Música Tras tocar el corazón de cientos de miles de personas en todo el mundo con sus servicios de Life Coaching, inspiraros a muchos otros con Vegan Recipes for Newbies y ganar el Premio Gourmán, la escritora contemporánea del nuevo pensamiento, Ana Ortega, nos deleita una vez más con Taxi, historias de vida. Colección de relatos breves que pondrá en tela de juicio ideologías aprendidas y cambiará para siempre tu manera de ver la vida. Música